El Ministerio de Gobernación anunció esta tarde el decomiso de un cargamento de heroína en polvo procedente de México y de heroína líquida que fue enviada desde Francia. Autoridades de gobernación se encuentran desconcertadas pues Guatemala se está convirtiendo en el país de desembarque de heroína proveniente de distintos países. Esta vez agentes antinarcóticos decomisaron 110 kilogramos de heroína provenientes de México, así como 10 kilos de la misma droga procedentes de Francia y unos tambos de extracto de miel que arribaron del Perú y cuyo contenido está bajo análisis. A decir del Ministerio de Gobernación se están rompiendo los patrones del trasiego de droga ya que todo lo incautado junto a otros cargamentos venían dirigidos a una empresa con dirección en San José Pinula. Tenemos el día de hoy una incautación de 10 kilos de heroína. En medio van a ver ustedes dos tambos que vienen provenientes del Perú, vienen a la misma empresa. Todo el producto viene a la misma empresa. Hasta acá todo es de Francia. En el segundo aparecen estos dos tambos que dice extracto de miel proveniente del Perú. El reactivo hasta el momento no nos ha evidenciado una sustancia en específico. Tendremos que esperar el análisis de Ignacy para poder determinar de qué se trata. Y en el número tres es la incautación más importante. Estamos hablando ya de 110 kilos de heroína en ocho paquetes provenientes de México para la misma empresa que se encuentra en San José Pinula. A lo incautado hoy se debe sumar el decomiso del pasado 23 de agosto donde se localizaron 100 kilos de heroína pero un día después también se incautaron 10 kilos de pseudoefedrina. Todo proveniente de Francia con destino a la misma empresa en San José Pinula. Las autoridades estiman que el valor total de los decomisos es de unos 89 millones de quetzales. Además informó que en un contenedor que arribó al puerto de Santo Tomás de Castilla se encontró una avioneta para fumigación desarmada, la cual se supone salió de Panamá aunque no existe registro en ese país, pero que ingresó a Guatemala proveniente de México. Lo que más llamó la atención de la aeronave es de que tiene matrícula panameña, no hay registro de que haya salido de Panamá y viene de México. Esa es una de las causas por las que está en investigación. Al momento las autoridades han inmovilizado tres aviones y otros tres se encuentran bajo investigación como parte de las pesquisas que realizan luego de incautados 400 kilos de cocaína que ingresaron a Guatemala en un vuelo privado que venía de Ecuador. Mario Ramos, Azteca Noticias.